¿Pueden contar a las niñas? Sí, no más cero, caballero, el chino que acabamos de ver en el número 6. Ahora estaba saliendo perdiendo, compadre. Lo siguiente ocurre en Estambul. Lo que no pudo un guardia, lo que no pudo una cámara de seguridad y lo que no pudo un arma, lo pudo un niño de solo 12 años. ¿Qué? Aquí está. ¿Qué? ¿Cómo? Mira la cámara de seguridad como capta el momento donde este caco ingresa a esta joyería. ¿Qué caco? Este caco es un caballo. Y hay un niño que está dentro de la joyería. El caco ingresa enmascarado, saca su arma y el niño lo enfrenta. Lo que le permite al dependiente tomar tiempo y poder empujarlo. Y el tipo intenta ingresar a la joyería y no pudo y tuvo que arrancar. Ese niño es un héroe. Y me decimos, se quedaron con el bolsito. Exacto, mira, mira como lo, ¿cachai? Va sobre el arma y todo y ahí el dependiente logra... Extremadamente valiente, pero no deberá. Igual lo sabe. Igual lo sabe. Igual lo sabe. No, no hay que hacer un llamado a hacer eso, claramente no. No, no. No, no, no. Esto fue afortunado, pero podría haber terminado de una... Exacto. O sea, es un acto espontáneo que se agradece y tiene un resultado como tal, pero en general... Concivo en este caso, pero... Es mejor entregar a los materiales. Usted quiere conocer hechos de esta naturaleza, usted quiere conocer opinión, interpretación de las noticias y desmenuzar lo más importante que está pasando en Chile y en el resto del mundo. Hay que ver, ponga atención porque esto tiene que empezar a verlo a contar el próximo 12 de octubre. En el Zapping número 4. El día de la... La realidad la mostramos tal como es. El nuevo informativo de opinión y debate. Hora 20. A partir del 12 de octubre a las 20 horas. Con Beatriz Sánchez y Felipe Vidal. ¡Era! ¡Qué buena parte! ¡Excelente! ¡Ay, puede que la fe! ¡Qué buena parte! ¡Qué buena parte! Esa es el número 4. Tengo mucha suerte de... Los políticos ya... Oye, los políticos ya prepararon los francotiradores, están así. Sí, están nerviosos. ¡Buena duda! ¡Salfa! Y en el número 3. En el número 3, un video, pero emocionante como aquello. Fíjense que les voy a hablar de una mujer de 29 años que nació sorda. Obviamente con las prácticas de vida, logró entender más o menos cómo eran las vibradas. Las vibraciones de los sonidos y podía hablar, obviamente, gracias a las fonoaudiólogas que le enseñaron a expresarse mientras ella podía leer los labios. Gracias a la tecnología y los avances de la medicina, ella pudo, a través de un oído artificial que le activa, obviamente, todo su sistema en el tímpano, pudo por primera vez escuchar su voz. El momento emocionante de poder escuchar a las personas que le han ayudado toda su vida, pero oírla de su fuente sonora y de repente habla y se escucha su voz porque la ley y su risa. O sea, es que es una emoción notable. Es un gesto muy sencillo, pero algo de lo que muchos de nosotros gozamos y ella no. Mira. Ahí dice, lo primero que oye dice es su risa. ¿Cachai? Apenas se puede contener. Lo primero que escuchó en la vida fue su risa. Se está tratando de contener. Es curioso, pero en sus primeros momentos después de venir le cuesta hablar. Le decía algo, obviamente, porque le emocionó la esmarga. Le dice, sí, te oye, le dice, ¿se escucha bien? Le dice, oye, sí, te emocionaste, sí, está bien, le dice. Dice, ¿se puede soltar eso un ratito? Dice, ¿cómo suena tu voz? ¿A qué sonó? Ahora se escucha el llanto. Lo primero que escucha en la risa es después el llanto. Mira, la emoción está potente. Y me imagino que ella te da felicidad inmensa. ¿Qué puede sentir esa galla? No, esta emoción imagina. En realidad es súper linda. Es preciosa. Dice, ¿te puede escuchar? Dice, ¿se escuchó muy fuerte tu voz? Le dice. No, no, no está fuerte. Más mi risa, le dice. Me reí fuerte, dice. Eso lo sentí. Imagínate la emoción de alguien que hace tiempo que ya lograba comunicarse leyendo los labios y logrando pronunciar. Se nota que ella habla muy bien. O sea, para una sorda que nació como tal, obviamente habla muy bien, modula bastante bien. Sin embargo, escucharse es para ella por fin entender algo que solo podía leer. Solamente podía acercarse al sueño de cómo podía ser escuchar algo. Y lo primero que oye es su voz y es su risa. Obviamente se rompió, pero de una linda vuelta. A eso que hemos hablado últimamente, de esa cosa de sentir esas cosas que son tan obvias para nosotros. De escuchar nuestra rincha. Exactamente. Hasta que lo perdemos, obviamente. Y ver a una persona que nunca lo ha sentido, la emoción es a otro nivel. Por supuesto. Bueno, cuando se junta un grupo de amigos, obviamente... Qué bueno el video. Sí, muchas gracias. No, está todo bueno, venga. Se juntan una serie de videos inteligentes también, cada uno acompañando los comensales. Pues bien, hoy día la guerra por los sistemas operativos, ya sea Android o los sistemas iPhone, los OS 5 o OS 4, la pelea está desencadenada. Bueno, este video habla qué pasaría si en realidad más que estar peleándose los sistemas operativos de los celulares, vivieran en realidad más en armonía, incluso en amor de pareja. Mira. Ah, buenísimo. En el número dos. En el número dos, por cierto. No hay un ranking esto, ah. Por ningún motivo. Qué sensático. Por ejemplo, el mejor hoy día. Ah, ya está ahí. Ahí están los Android, el clásico. ¿Y en 3D? Exacto. Ícono del sistema operativo de mayor popularidad en este momento. Y en el otro lado, por supuesto, los iPhone de Steve Jobs. Ay, qué buena. Está preparándose con sus propias corazas, comienza una batalla descarnada. ¿Qué? Mira, y le muestran el culo, así como a punta para acá en el potito. Está como toreándolo. Exacto. Y obviamente tienen sus versiones armables tipo Optimus Prime. Entonces estamos viendo como lo máximo en tecnología. Y así el iPhone es una tecnología che, estamos viendo como la guerra de los... Absolutamente, es que esta guerra es real. Esta verdad, porque uno, mira, a la hora de decir, mire, de repente, mientras se agarraron a combo, entre ellos, claro, la estática entre uno y otro, comienzan a darse cuenta que en vez de pelear, que cada uno elija el sistema que le gusta, no es Sony Media, y ya habrá Ghost. En vez de pelear, que cada uno elija a Titani, el que quiera, y conviven felizmente. ¿Por qué? Porque esta publicidad le dice, atención, iPhoneando y no tienen que pelear más porque aplicaciones gratuitas, ah, es para los dos, y la misma. Y ahí hacen el amor, él un poco gordito, pero después ella también se da vuelta. Exacto, dándole peso a las discusiones, y ahí está, nuevas aplicaciones gratis para uno y para otro. Oye, que voy a cerrar el Zapi. Claro, que no es su primer lugar, es solo el video con el número uno, nada más. No, es el primer lugar que te corresponde. No, es el primer lugar, es sin picarse, es sin picarse. Lo que pasa es que nos vino, el Chico Pérez, me toca a mí ahora. Bueno, hoy día, compadre, bueno, un gran saludo al Chico Pérez, todo esto, maestro DJ, hoy día, la otra es poder prestar música, que sea, bueno, Adidas, que generalmente hace unas campañas muy bravas, así como de interacción notable entre lo que tiene que ver con el deportista, el medio ambiente, todos los problemas que tiene que obviamente surcar para poder meter el gol en cada uno de los deportes. El gol. Esta vez le trajo polémica. Salieron al tiro una cantidad de extractores y dijeron, oye, compadre, es ahí, que puta, re bien ustedes, pero aquí la anduvieron cagando. Porque mientras hay una cantidad de grupos tratando de sacar la tauromaquia, vale decir, el deporte que implica el asesinato de toros, obviamente, en los ruedos estos. Pero, finalmente, este nuevo modelo Adidas, que lleva rosa, la palabra rosa, así como los premios que tiene la gente, imita a los toros asediados por los toreros. Mira, atención. No, 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 exento de polémica. Número uno. Este deportista, que es el que usa las zapatillas de la marca mencionada, llega obviamente al centro de este espectáculo, más que reprobable, cuando todo el grupo de los toreros lo esperan. Aquí la cosa es, agárrame si puede. Y como veloba, que es bolista, logrando hacer virajes de 90 grados perfectos, logra esquivar los lanzazos. Logra hacerle el kit a las banderolas, que hacen obviamente de capa. Y finalmente, cumple su objetivo, y le hace así, uno amague, nos deja loco, agüere, seco todo esto, compadre. Y toma, un jam, perfecto. Hacer un comercial como esto. Ahí en todas partes. No, 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 cachate con el modelo todo esto, está re fea buena. Mira, y ahí está, y mira, y cachay obviamente con la versión de la rosa, Get Bordy Rose, está en más que una rosa, compadre. Polémico, precisamente por haberse tomado de un deporte que cada vez tiene menos adeptos y que suma reprobaciones y ganadías. Ese era el primer lugar del Zapping, no el número uno, nada más. Fue el Zapping de hoy lunes, señoras y señores. Y ahora vamos a hablar de un tema que está bastante en boga.